Yo soy tu amigo Miguelito, no me confundas Ay, hay estrenas que yo tengo pena Ay, hay estrenas que yo me siento mal Que tú tienes lo bueno y no me quieres dejar Ay, hay, 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 hay Hay estrenas que yo tengo un dolor Ay, hay estrenas que yo tengo un dolor Que tienen que llevarme pa' donde no estoy Que tienen que llevarme pa' donde no estoy Ay, 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 ay Ay, entera que yo me siento mal Ay, entera que yo me siento mal Ay, que tú tienes lo bueno y no me quieres dar Ay, que tú tienes lo bueno y no me quieres dar Ay, mamá Ay, mi amor, que tú me vas a matar Ay, mi amor, que tú me vas a matar Que tú tienes lo bueno y no me quieres dar Que tienen que llevarme pa' los pistas Ay, 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 ay Que yo me muero hoy